FINGERS AND MASSADOS FINGERS AND MASSADOS Y ESCUCHA QUE INJUSTO PERO NO, LA VERDAD ES QUE NO SABEN QUE ELLA ES LA CAMPEONA PARA COMER TACOS ASI QUE YO ME ESTUVE PREPARANDO FÍSICA Y ESPIRITUALMENTE PARA ESTE MOMENTO OK, COMPRAMOS 20 TACOS SON 4 PLATITOS DE 5 NO SE SI SEA SUFICIENTE PORQUE AQUÍ MI AMIGO COME MUCHO ENTONCES SON LAS 8.43 DE LA NOCHE Y YO NO HE COMIDO NADA DESDE LA MAÑANA TÚ NO TAMPOCO ENTONCES TENGO MUCHÍSIMA HAMBRE Y PUES VAMOS A VER CUANTO NOS COMEMOS OTRA COSA, ANTES DE EMPEZAR A COMER Y A DEVORAR, QUIERO AVISARLES QUE DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO TODOS LOS DOMINGOS VAN A HABER RETOS CON ESTE SEÑOR ES ANCIANTE, ESO SI ME GUSTO EL HASHTAG VA A SER DOMINGOSDEK VERSUS MARVIN Y ESTEN AL PENDENTE TODOS LOS DOMINGOS A LAS 5 DE LA TARDE QUE NOS VAMOS A ENFRENTAR EL Y YO, PORQUE TODOS YA SABEMOS QUE YO SOY LA MEJOR EN ESTA RELACIÓN COMIENDO TACO PERO VAMOS A DEMOSTRARLO OK TU PRIMER PLATITO DE 5 PUES VAMOS AL RITUAL DE PREPARAR LOS TACITOS YA LO TENGO LISTO PORQUE SOY LA CAMPEONA TAMBIÉN EN ESTO EL ES UNA TORTUGA ES LA CONCENTRACIÓN ES ESTE PLANTARSE Y COMER TRANQUILOS YO LA VERDAD LES HECHO MUCHO CHILE PORQUE ME ENCANTA EL CHILE PERO A EL NO DÍGANLE COSAS DE LOS COMICARES NO, COMO NO, SI ME GUSTA EN CANTIDADES, ESTE NORMALES EL PRIMERO EL PRIMERO YA ESTÁ EL SEGUNDO 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 TAQUILLO SIMPLE SUPAsa ESPERO DE PRONTO NO TENER UN CILANDRAZO POR perlu porque AJAJAJAJAJAJ ח hahahaha como paso con lo de labial, te acuerdas? qué cosa? ohh que tenias labial en los dientes? ñ numen llevaba medio video con labial en los dientes y yo riéndome hasta que él me dice ¿Tienes labial en los dientes? y yo ayyyy gro하지 que oso Pues yo con estos dos taquitos que me comí, apenas me está dando hambre, se está reactivando mi organismo. No te hemos visto morderle al chile. Ni me verán. Es más, pásame uno. No lo tienes. Ah, cabrón. Se camuflajeó entre el cilantro. Aquí está. ¿Solo? ¿No era solo? No. Es que chingadas. No. Era taco, chile. Tercer taco. Mi segundo taco ya está. Siento que voy a terminar bien empachada, porque yo soy bien competitiva, entonces no me voy a dejar vencer por este individuo. Chile, chile, chile. Vean mi taco lleno de chile. Chipotle. No, es del bueno. Oye, he visto en algunos estados de la república que el verde es el que pica. Como por ejemplo en la ciudad de México, el verde es el que pica y el rojo creo que no pica tanto. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, no sé si en todo Guadalajara, pero el rojo es el que pica más, el verde es como pura salsa de tomate. Entonces, escríbanme en los comentarios en su ciudad cuál salsa pica más. Sería interesante saberlo. De hecho, llegas al puesto de tacos y si le dices al taquero, con pura salsa verde, se te cambian así con que... A mí no me ha pasado. Yo siempre pido de la que pica. ¿A ti te ha pasado? Sí, varias veces. Salsita verde rifa. Porque seguro me iban a decir en los comentarios, uy, ¿cómo le echaba de chile verde? Pero no, esta no pica nada. No se dejen engañar. Sí pica poquito, tiene como... No, nada, no, no, no. Estás mentirosa. ¿Cuántos llevas? No vayas a engañar, ¿eh? ¿Dos? ¿Cómo te voy a engañar si son platos de cinco? No, menos, como seis. Cuarto taco. Como si nada, fresco. Tienes que decir cuarto taco hasta que te lo acabes. Eso se puede arreglar. Están buenos esos tacos. Normalmente de este tipo de tacos, ¿cuántos te comes? Normalmente, para quedar a gusto, seis. ¿Ses de estos? Seis, ya, seis. Con seis ya quedo muy a gusto, no quedo así empanzado. Mi récord es de nueve tacos. Entonces hoy voy a intentar romper esa marca. Pienso comerme unos diez tacos. ¿Piensas llegar a los diez tacos? Por supuesto. ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Ay, me aventaste algo guácada! Fue parte del plan, agarré así algo y... ¡Órale! Me dio de ganas. Yo ya mi primer platito de cinco. Dejo el chile. ¡Ay, a la mitad! No importa. Vamos por otro cinco. Yo lo quiero. Yo creo que hay que ponerle más, este, sazón a esto, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Más salsa? A ver, pero dices otra cosa, como más... Team salsa. Salsiante, ¿no? O algo así. No, salsa. Bueno. Yo creo que algo para... ¿Quién pierda? El que gane qué, o sea... Más bien el que pierda un castigo. El que pierda un castigo. Ya sé, ustedes van a poner nuestro castigo. Déjenlo en los comentarios. Pongan sus ideas de castigos y probablemente el que ustedes apoyen más, se lo vamos a hacer. Ya sé, se me ocurrió algo genial. Hacemos el reto del domingo. ¿Quién pierda ese reto? Para el siguiente domingo, antes de empezar el video, que salga el reto al principio y ahora sí empieza el reto de dicho día. ¿Qué opinan? Mi cuarto taco ya... Listo. Bueno, ya sexto taco para mí. Y ya me empiezo a sentir un poquito satisfecho, como es costumbre a mi sexto taco. Ya digo, buena onda, ¿no? Ya comí. Pero este es el momento de la verdad. Este es el momento de mostrar de qué estamos hechos. Y pues viene el séptimo. ¿Cuántos llevan? Seis. ¡Ay, sí! No es un reto de velocidad, sino de quién se come más. No, yo sé, pero así me salió. Saca tus dotes de campeona. No me digas qué hacer, por favor. Por cierto, yo nunca dije cuántos tacos me comía. Normalmente me como cuatro tacos. Como tres o cuatro. No es como que como mucho, me lleno muy rápido. Entonces ya llevo cinco tacos. ¡Y vamos por más! Ok, siete tacos. Estoy en el punto en el que prefiero esperar a Kay para ir uno y uno. Si los dos nos comemos nuestros diez tacos, ¿qué procede? ¿Qué llegas a los diez? ¡Wow! ¡Seis ya! Tengo que admitir que me ha sorprendido. Seis tacos muy pocas veces había visto. ¿Ya me están dando sueños? ¡Un reto! Yo cuando como me da el mal del puerco. El mal del marrano. Y ya para mi seis, creo que tengo el cilantro. Para mi seis ya es muchísimo. Para mi ocho también. Yo creo que estamos en las mismas. Oye, por cierto, estaba dieta. Pero es hermoso romperla con este reto. Me quedan dos tacos para llegar a los diez. Y este reto, de ser todo un privilegio, se está convirtiendo en un tipo de martirio. Porque ya estoy bien lleno. No hay taco que pueda vencernos. ¿Saben qué? Ya llegué al punto en el que me están dando ganas de vomitar. Ocho tacos. Pero no puede faltar el chile. Taco, chile. Taco, chile. Se escucha como una palabra japonesa, algo así. Taco chile. Taco chile. Vamos a comérnoslo sin pensar. Lo feo es que ya es noche, ya nos vamos a dormir. Y yo no puedo dormir cuando estoy empachada. ¿Así? Muy difícil. Pero me siento motivado porque estoy a punto de romper mi récord. Solo me falta este taco y llegaré a los diez. Entonces, platíquenos cuál es su récord de ustedes, cuánto es lo más que se han comido. Para saber si estamos en el nivel o menos, más, no sé. Entonces, déjenlo ahí en los comentarios. Y vamos con todo. A ver, voy a ver si me puedo comer un taco de un solo jalón. Esto sería muy asqueroso. Yo quería hacer eso. Tú ya no puedes jajajajaja. Pero rompí mi marca. Siento una motivación interna que no lo puedo explicar. Come, 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 come. Sigue, motivame. Me pedo. Come, come. ¿Todo? Sí, todo. De un centón. ¿De un centón? Todo, 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 todo. Estabas a punto de lograrlo. Yo lo vi aquí y luego vi cómo lo sacaste. Todo. Estaba caer de acá. Me siento bien, me siento estable. Disculpen, espérenme. Si hubiese más tacos, seguiría comiendo. Yo creo que hoy podría imponer una nueva marca. Tú, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué te subes? ¿Qué quieres? Bájate, ahorita nos vemos. Se atoró. Qué chihuana gorda. Traga, 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 traga. Así, cómetelos así. Como el niño ese, el que se come un pastel de chocolate. Me va a atacar el grotesco. ¿Ya no puedes caer? ¿Por qué te ríes así? ¿Ya te ríenaste? ¿Ya? ¿Ya estás full? Si ya no quieres, no, no te va a hacer daño. Es que sí podría. Sí me los acabo, pero ya no. ¿Pero qué? Ya no quiero. Es que me quedan dos, pero... Me los como, pero... Creo que yo ya rompí mi marca como dos veces. Yo me como tres, cuatro tacos. Y llevo ocho tacos. Tómate uno tú. Y ya me como el otro. Y acepto mi derrota. Más conmigo misma, me gané. Es lo que importa. Todo se derrumbó. ¿Li perdedora? Pero soy una triunfadora. Sí, vamos. Aquí se acabamos rompiendo el último taco. Competencia. Competencia everywhere. Tiene que estar rico. Espérate. ¿Y la hacemos así? En lugar de que se les antoje, les va a dar asco. Ahí va. Espera. El arte del taco. Vamos. Una, dos, tres. Eso sí fue de neta. Es que ya no vas a reír. Le puedo mostrar comida y reírnos. Te ahogas. Que pu... asco. Vamos, Caíto, puedes. El último bocado. Sí. Estoy muy orgulloso de ti. Nueve tacos es muchísimo para mí. Wow, me sorprendí. Creo que hasta aquí se termina el video. Ya no puedo más, necesito recostarme. Me siento muy empachada. Aún así yo creo que hoy no hay perdedores. Todos ganamos. Yo rompí mi récord. ¿Qué? Bueno, sí. Básicamente nos ganamos a nosotros mismos. Pero... Él ganó. Lo acepto. Yo gané. Gracias. Lo acepto, lo acepto. Todavía nos quedan otros cuatro domingos donde puedo desempatar. Porque obviamente toda la cuestión de comida está claro quién tiene la ventaja. Pero habrán otros retos donde ganaré. Entonces, escríbanme aquí en los comentarios cuál es el reto, cuál es mi castigo, qué es lo que quieren que haga para el próximo domingo. Y yo lo haré con mucho gusto porque Caí sí cumple. Si les gustaría ver algún reto en especial entre Caí y yo, pues déjenlo aquí en los comentarios y nosotros lo cumpliremos. Y bueno, Ricuras, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo. No olviden picarle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Recuerden que si son de los primeros en comentar, yo les estaré respondiendo o dándoles un senso al cocoro porque yo sé que eso les encanta. Les dejamos nuestras redes sociales por si gustan y quieren seguirnos. Les mandamos un beso, los queremos muchísimo, Marvin y yo. Espero que hayan disfrutado mucho esta colaboración. Gracias. Y los esperamos el próximo domingo de Caí vs Marvin a las 5 de la tarde. Aunque ya sabemos quién va a ganar. Yo, obviamente. Yo, yo voy a ganar. Así como te gané ahorita los taquitos. Porque es comida. En cualquier reto que pongan. No, la comida no es justo. Que no voy a ganar. Yo voy a ganar. Yo voy a ganar.